Con un incremento de 870 millones en relación con el recaudo del año anterior, el alcalde de Palmira, Ritter López, recibe un voto de confianza por parte de los contribuyentes de los impuestos de predial y de industria y comercio. Según la Secretaría de Hacienda del municipio en lo que va corrido del año 2012 por concepto de predial, se han recaudado 1.722 millones sin estímulo tributario. Sí, el año pasado teníamos medidas, o el alcalde había decretado medidas de favorecimiento, había incentivos para el que pagara este año, no lo hicimos así, sin embargo superamos la meta del año pasado y en 870 millones de pesos nos tienen muy contentos y agradezco a los palmiranos esa confianza, porque cuando la gente paga los impuestos le está dando un voto de confianza al gobernante. Igual sucedió con el impuesto de industria y comercio, que aún sin que se haya vencido el plazo para el cierre, en el 2012 ya registra un incremento del 55%. Este año el recaudo por ese tributo ascendió a los 432 millones, mientras que en el 2011 llegó a 300 millones. El alcalde Ritter López hizo un llamado a los grandes contribuyentes para que se pongan al día en el pago de impuestos. Vamos a hacerlo a través de nuestros apoderados, para que en nombre de los palmiranos, en nombre de la administración, cobren esos recursos y vamos a ir a la justicia ordinaria a ir a cobrar esos impuestos si no llegamos a una conciliación, porque creemos que en el caso de la malla vial, no nos están pagando los impuestos hace mucho tiempo, que tienen la obligación legal de hacer. La administración espera que la totalidad de los contribuyentes cancelen el pago de sus impuestos de predial e industria y comercio, para que estos recursos se vean reflejados en la inversión de obras para la ciudad.